Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy prepararemos un postre sin horno de esos que tanto les gustan Prepararemos este postrecito que lleva flan, lleva galletas, está sumamente rico Y lo mejor de todo es que solo utilizaremos 3 ingredientes básicos, 3 ingredientes base para prepararlo Le puedes agregar otras cositas más como frutos secos, frutas frescas, frutas en almíbar o chocolate como yo ¿Qué te parece si pasamos con los ingredientes? Utilizaremos un sobre para preparar flan, si no encuentras flan no te preocupes, puedes hacerlo de gelatina de vainilla o gelatina de rompope Una barra de mantequilla y un paquete de galletas de vainilla Por aquí tengo 3 tazas de leche que equivalen a 750 ml, es un poco menos de litro pero es para que la gelatina quede firme y no quede aguadita Y vertimos el flan Mezclamos Y una vez que se integre dejaremos enfriar unos 15 minutos Y bueno en lo que se enfría nuestro flan vamos a triturar las galletas Las puedes triturar en la licuadora o en un procesador de alimentos También si no tienes ninguno de estos dos los puedes poner en una bolsita de plástico Y con un rodillo triturarlas hasta que queden heches polvito Te recomiendo que si las trituras en la licuadora o en el procesador de alimentos sea de poco en poco para que no los atures ¡Gracias! 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 Hasta que cuaje por completo Bueno, pasados unos minutos no tardó mucho para que el flan endureciera Ya que está un poco más firme el flan vamos a agregarle un poco de galleta La galleta la vamos a dividir más o menos en dos partes ¡Gracias! 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 Nuestro flan Voy a intentar desmoldarlo para ver... Y listo, así es como se ve nuestro flan, se ve muy bonito Listo Y ya tenemos listo nuestro delicioso postre con pocos ingredientes El chocolate es completamente opcional Puedes cambiarlo por dulce de leche o por cajeta O por algún otro dulce de tu preferencia Como te dije, incluso por frutos rojos o frutos secos Y tenemos que probar este delicioso postre de flan ¡Qué rico! ¡Está delicioso! ¡Sabe a lo que creen que sabe! ¡Sabe a flan con galletas y chocolate! ¡Está muy rico! ¡Está delicioso! ¡De verdad que sí! Este postre me gusta mucho porque el flan hace que sea un postre sutil Y lo crujiente de la galleta y del chocolate ¡Wow! ¡Está delicioso! ¡Tiene todo este postre! ¡Está bastante bueno! ¡No queda muy dulce! ¡Sabe a un flan! De verdad, no sabe nada dulce El flan no es muy dulce, muy empalagoso Y no le hace falta el caramelo porque tiene el chocolate Entonces, tiene ese toque dulce ¡Está muy rico! ¡De verdad que sí! ¡Mmm! ¡Eso es todo por este video! Espero te haya gustado muchísimo esta receta y te sirva Si te gustó no olvides darle like Y si no te has suscrito a este canal Te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir Subo recetas muy facilitas, de postres deliciosos Eso es todo por hoy Te mando un fuerte beso, un gran abrazo Y nos vemos en el siguiente video